¿Eres tú el que iba a venir o debemos esperar a otros? Esta es la pregunta que Juan el Bautista se hace y que definitivamente hoy nos sirve para este tercer domingo de Adviento porque nos sitúa ante dos cuestiones importantes. Primero, ante nuestra relación con Dios. ¿Cómo es el Dios en que creemos? En el tiempo de Juan, tiempo de la dominación romana, los judíos pensaban de que Dios los iba a liberar, que Dios caminaba con ellos. También la pregunta es importante porque nos sitúa ante cómo es esta liberación. ¿Cuáles son los signos que harán posible y que darán cuenta de que Dios nos está salvando? Muchos de los judíos de su tiempo pensaban de que la liberación iba a ser posible a través de un proyecto político o a través de la violencia o quizás proveniente de una de las élites del pueblo de Israel. Pero la persona de Jesús está alejada de todo ello. Es un campesino pobre, viene de uno de los pueblos más pequeños de Israel y además siempre está en contacto con los más excluidos. Así pues, la respuesta de Jesús es clara. Los ciegos ven, los sordos oyen y los leprosos quedan sanos. Esa es la buena noticia que trae Jesús, que todos y todas son liberados, que todos y todas tienen una vida digna. Son cosas sencillas pero totalmente esenciales para nuestra vida. Ver, caminar, resucitar, eso es la noticia de Jesús. En este tercer domingo te invitamos a que puedas pensar cómo es tu relación con Dios y después cuáles son las necesidades de tu vida y de tu entorno para poder hacer posible el mensaje de Jesús, para liberar y sanar a los más excluidos. Responde estas preguntas desde el fondo de tu corazón y no te olvides de reconocer en Jesús a la propuesta de Dios. Jesús es quien nos salva, su vida sencilla, humilde y pobre. ¡Gracias!